Ha llegado el momento de la final de la Eurocopa. Está por comenzar. Ya no hay lugar para especulaciones. Hay un equipo y un país que harán historia. ¿Qué equipo saldrá hoy con la victoria? Saludos y gracias por estar del otro lado de la pantalla una vez más. Por fin llegó el día que todos estábamos esperando. Se juega la gran final de esta Euro 2024. Junto a Mario Alberto Quimpes. Soy Farlomo y estamos llevándoles a todos ustedes lo mejor de un choque que promete que dar la historia gigante del fútbol. Inglaterra enfrentará a España. Y Fernando llegó el momento clave de esta historia. La final de la Eurocopa 2024. Dos grandes equipos. Vamos a ver quién domina a Europa. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúñiga. Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro. Ya pasó el peligro. No hay problema. Se ve en el tiro de esquina al área. Qué bien que salió para buscar la pelota desde el córner. Esto será lateral. Hablando de estrellas, hoy nos podemos pasar por alto. Las cualidades de un jugador como Phil Foden están. Decime que esto termina el gol. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Ha llegado la apertura del marcador en la final de la Eurocopa 2024. 24. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Y la agarró tal y como venía. Una volea espectacular para que el arquero solamente la vea pasar. Sigue el partido, patada inicial. España necesita buscar su fútbol. Limpia entrada, gran elegancia. ¡Gol! Es buena esa pelota. Álvaro Morata. Miquel Merino. Ahí se lleva. La pelota es regalada. ¡Gol! 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 ¡Gayne! ¡Han llegado bien esa pelota! Miquel Merino. Promete el avance de este equipo ahora. Pero la defensa reacciona muy bien. La pelota desviada por el costado. Interceptan bien la pelota y ahora ¿qué harán con ella? Va a jugar la Morata. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar el arco a Tintos con este tiro libre. ¡Gol! 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 Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Kane Trippier Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se vio en ocasión Se le fue la pelota Morata Posición de Gaby Pierde la pelota Inglaterra Oportuno cruce Sin problemas esa pelota Declan Rice España que pierde el balón Juega Foden La tiene ahí para darle Si viene Gol El caren que están ya Con la sensación de campeones por todo el cuerpo Bueno y acá lo vamos a ver Fernando Si hace contacto con la pelota Por desgracia No alcanza lo suficientemente fuerte Para evitar el gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Álvaro Morata Gaby Esa va directo al arco Fuente Alexander-Arnold Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Se viene aventurado Se viene aventurado y sin pedirle permiso a nadie El cuadro inglés La pelota se ha ido del arco Van a mover el banco de suplente para un cambio Ley de la ventaja para España Gaby Si sigue por ahí hay espacio Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Gran servicio de Saka Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado Son los 4 minutos y esto se acaba Ahí cuenta con apoyo Y saca la pelota hasta el otro costado Domina una pelota que parecía muy compleja El técnico busca cambiar para mejorar la situación Pelota que va a dar ya con ganas Se cruza y en la línea tapa el defensor Increíble Pitoso final del partido Los ingleses por fin lo hacen Inglaterra campeón de la Eurocopa 2024 Y el equipo de los trillones demostró que es un digno donador de esta copa Estuvo a la altura de los acontecimientos Ahora vamos a ver Un título inédito para esta cuna de las reglas del fútbol Ahora un trofeo que regresa a casa diría la canción famosa Ahora sí El seleccionado inglés ya puede firmar con orgullo el libro histórico europeo Son los campeones de esta edición de la Euro Este grupo lo dio todo Fernando para salir campeón Así que no es por merecimiento sino porque lo han ganado de verdad dentro de la cancha Son los campeones de la Euro 2020 No deja de sorprenderme como el fútbol une a la gente Mirá lo que está sucediendo en este estadio Todo un país unido para apoyar a sus selecciones Realmente impresionante Y bueno Fernando Este es el mejor momento para todos Ver a los jugadores ofreciéndole la copa A todos aquellos que lo han acompañado Son los campeones de esta edición de esta edición de esta edición